Buenas noches, si no, a la una, a Xeni, ¿qué valoración hace de la eliminatoria? Pues en tanto que el espacio casi de 45 minutos ha tenido que ser un juego de dificultades de liberar, y al menos, ha sido majestuoso. Buenas noches a todos. Creo que la valoración es, dentro de la dificultad que nos ha creado el ECHE con el juego interior, que ya van a dar afuera, es de positiva. Los jugadores ya entran por el vestuario. Creo que las dudas que alguien ha generado alrededor de la eficacia defensiva, hoy se han paliado todos y se han cerrado, porque el equipo ha estado muy sólido defensivamente, siempre hay un pequeño error que cometemos y que con 10 es más fácil de que se produzca. Y creo que el trabajo, la intensidad, que no bajan los brazos. El ir a buscar el partido con 10 y conseguirlo, creo que, bueno, tenemos que irnos a menos claro y ahora la preocupación es el mañana, ¿no? Cómo va a estar la gente, cómo va a estar, bueno, hasta la gente ya, no sé, o sea, ahora ya, cómo va a ser la evolución, la recuperación, para que los máximos que podamos sea disponible para el próximo envidio. Mister, hay muchas cosas con las que quieras en este partido, pero me quiero empezar con la tata de Melantis, en el que Antonio Puertas, Iván Sánchez y José Ángel, que vienen del final de la temporada pasada, había imágenes que te ha dedicado todo Antonio Puertas y te ha dicho, Jotilo, yo sé que, en la tata de Melantis, lo más difícil ha sido la responsabilidad. Por eso están donde están, es que las importas a muchas fuerzas, yo creo que el jugador que asume el rol de llevar la dirección del primer equipo de la Almería, como José Ángel, que ha hecho una primera parte infeccional, como Iván, como Puertas que ha salido, el pobre ha salido y ha salido en toda la parte del mundo, y a mí se mata, no puedo dar los minutos, creo que estas personas que están ahí tienen que saber que son un equipo que tenemos que aspirar a muchas cosas y todo el mundo tiene que esperar su oportunidad y eso lo entienden, entonces si entienden esto, el equipo es más sólido, el grupo es más sólido y todo el mundo lo ve. Creo que en línea general es, la primera parte sí demuestra, hemos tenido las ideas claves de lo que tenemos que hacer, y en la segunda sí, lo que nos han luchado muy bien y en realidad, pues sí, pues todo ha variado. Pero contento con todo lo que pasa. Sobre lo que saben, estoy contento por los chavales, estoy contento con el equipo, pero estoy muy contento por la actitud que ha tenido el público de aguantar, de venir a vernos, creo que hemos estado 6 millones y 7 millones de personas y no han de fallido y esto es muy importante para los otros. Creo que esta comunión con la actitud nuestra y con ellos mismos nos da un poco de, no podemos fallar en casa. Cedric, con el partido que han hecho, la gente con la que ha venido del filial, la gente que estaba teniendo menos minutos, supongo que al final el principal que ha adjudicado de Chum, porque a la hora de elegir lo vas a tener más difícil, ¿no? Me gusta, me gusta. Al final, yo lo dije ayer en la prensa, les he hecho hoy a la charla, que están aquí y no tienen que demostrar nada, tienen que actuar como actual, siempre calentamiento y calentamiento y aceptar, pues que un día puedo contar con ellos y hoy día no. Como puedo aceptar, pues que sea uno que tiene más edad, que no tenga necesidad. Al final somos 25 jugadores y uno está aquí para tomar decisiones, a veces buscarán más, a veces buscarán menos. Estoy seguro de que los 6.000 aficios que han venido, cada uno hubiese puesto otra lineación diferente. Entonces, el que en este momento es la banda de General Barca soy yo, intento sacar lo mejor por el resultado de cada jugador para que cada línea de ascensión sea más provechosa para que el equipo rima. Felicidades, señor Borespasio. Y bueno, de ahí hay una pregunta en la línea de compañeros. El derrocho físico dentro del equipo ha sido espectacular, pero centrando un poco en los hombres de arriba, si el otro día Pozo ha sometido al partido, hoy Cristian ha quedado auténticos golazos, y Soriano, que tampoco fue convocado en el último partido, otro gol complicado. Se ha quedado el inicio. No, sigo diciendo el mismo. Creo que el que uno va a ir convocado o no va a ir convocado, son difíciles que tomo, el que uno juego no, igual, pero sí que lo que me alegra es que me lo pongan difícil, de que yo, pues, tenga dificultad para hacer un once, para hacer un dieciocho, una convocatoria, y que la gente se cabre cuando va a convocado. Me gusta. Es que he sido futbolista, lo entiendo perfectamente. Los futbolistas son muy egoístas, y son egoístas, porque cada uno tiene que exponer el máximo del primer juego. Entonces, ya que yo como situación, es muchas veces en cuarentena situación del interno, que no es fácil. La última, ¿no? Yo decía que en mi pregunta a mí sería algo relacionado con esa vocación ofensiva que tiene el equipo, ¿no? Cierto es que si siempre marca un gol más de lo que recibe, pues, se puede asemejar y sería un gol a ese 20, al que esté pertenecido por la filosofía de un partido, que siempre marcando un gol más que a lo que se encaja, pues sería pernicioso, ¿no? No sé si el equilibrio que gusta Serbia es que, efectivamente, continúe con la pelada, pero dicen que hoy el gol no se ha cambiado. Exacto. Yo creo que hoy no es un partido, el tipo de sacamos la conclusión de ahí, el segundo gol, en un paso de las que fallamos, nos provoca el venal y el problema la explosión, remontamos con un 3-2, y el tercero, si me equivoco, al final salimos mal los dos medios centros, al final, cuando un gol ya un poco mal, a notar a propósito, es más difícil. Creo que estamos trabajando para que los goles a favor aumenten y para que los goles a otra disminuyan. Y esto de fútbol, mañana a lo mejor no metemos 5 y no nos meten ninguno, y al revés, me meten uno. Al final, cada partido no esté diferente, y cada partido, y soy yo, que jugué un rival, jugué un entrenador, y buscar las calencias, las referencias del equipo que esté en frente, como yo hago con el equipo rival. en esto, pues, tenemos que ir al primer partido. Yo creo que lo que podemos hacer tranquilos es que jugar uno, jugar otro, pero siempre irán al máximo para ganar los partidos. Gracias. 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 Gracias.